Los acontecimientos en el este europeo serán, sin duda, un hecho con mil versiones y relatos que irán aflorando conforme pase el tiempo y en función de la matriz vencedor-vencido-final. ¿Pero qué pasa si no hay ganadores ni perdedores? ¿Será solo un por ahora? No obstante, esta posibilidad parece haber un desgaste lo suficientemente extendido y riesgos de escalamiento por aquello de que situaciones desesperadas implican decisiones desesperadas. Es el poder disuasorio de una amenaza global. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La resolución de la situación en el este de Europa parece estar cercana, pues no hay nada mejor que las partes se sientan satisfechas para garantizar la viabilidad de un acuerdo. Pero antes de seguir en el análisis, debemos identificar a las partes. Rusia, que asegura que su intención originaria, y lo sostiene, es proteger a los ciudadanos ruso-ucranianos de los territorios del sureste, Donetsk, Luhansk, Yersom y Zaporizhia que han logrado su independencia. Un segundo actor es el gobierno ucraniano, que ha llevado una larga intervención de ocho años de las zonas del sureste para provocar la emigración de los rusos ucranianos hacia Rusia. Buscó entrar en la OTAN y la Unión Europea, no logrando ninguna de esas prometidas membresías. Los otros actores por orden de aparición son la Unión Europea, Washington, Inglaterra y la OTAN. Completan el reparto la ONU, China e Irán. Esta última denominada por su destacada participación en los efectos especiales. Se desarrollan los hechos en territorio del sudeste ucraniano, primordialmente con menor influencia en la zona del sur-oeste de Odessa y Kiev, al norte y menor aún hacia las zonas noroccidental, limítrofe con Polonia, con mayor emigración poblacional y flujo logístico de la OTAN. Dejando a nuestros espectadores detallar por cuenta propia sobre las operaciones en los últimos ocho meses, queremos explorar el posible desenlace final de esta trama, que ha tenido como espectador al mundo post-pandémico a través de una mediática sin precedentes. Según Modern Diplomacy, Polonia ya tiene derechos especiales en Ucrania. Los polacos, según la ley local, pueden desempeñar funciones en el gobierno de este país, realizar negocios y recibir todas las garantías sociales que se aplican a los ciudadanos de Ucrania. En mayo, el presidente Volodymyr Zelensky promovió un proyecto de ley sobre el estatus y la asistencia a los ciudadanos polacos en Ucrania, similar al que aprobó la República de Polonia en relación con los ciudadanos emigrados. Según Modern Diplomacy, los empresarios polacos pueden comprar fábricas ucranianas y empresas enteras en Ucrania pueden convertirse legalmente en propiedad polaca. Esta sería la parte territorial que se le cedería de hecho al mundo occidental, liderado por la OTAN. Por otro lado, Rusia está recuperando sus tierras históricas y acercándose un paso más a la frontera oriental de la Unión Europea y la OTAN, y más alejada de Moscú, siendo este uno de los objetivos primordiales para el Kremlin. En tanto, la financiación europea para las Fuerzas Armadas de Ucrania ya habrían terminado. El ejército ucraniano sería destruido y el gobierno emigraría al extranjero. Protegiendo así a Zelensky y su círculo cercano, ganando los gobiernos europeos el aplauso de sus ciudadanos. En resumen, Ucrania se dividiría en tres grandes áreas. Noroccidente, que se independizaría y probablemente se anexaría a Polonia, con un gobierno polaco fortalecido por la histórica reconquista. El norte central, con la capital Kiev, que conservaría la denominación de Ucrania, con un gobierno pro-ruso neutral y la Unión Europea y OTAN, dando un alivio a los rusos parlantes ucranianos moderados, recuperando la vida normal, pero empobrecida y endeudada. La zona sur, cuya extensión probablemente incluya también Odesa hasta transmitiría, que una vez independizada se anexaría a Rusia. Todo esto con la bendición de la ONU, que esta vez no pondrá reparos, pues tendrá como trofeo la consecución de la paz mundial. Es de esperar que, resuelto el teatro de operaciones, las sanciones desaparezcan o queden congeladas, y cada quien, con la mediática que mejor le favorezca, explicará por qué es el gran vencedor de esta épica historia. Por su parte, Rusia ha salido fortalecida mostrando su poderío tecnológico militar, al igual que Irán, mientras Washington reacomodará su presupuesto bélico, garantizando un mercado europeo atemorizado y diezmado. Serán tiempos de bonanza para los lobby bélicistas. Los hechos que podrían desencadenar en la búsqueda de la solución final podrían girar en torno a que Washington aseguró, con la destrucción del Nord Stream, la desconexión de Europa y Rusia en materia energética y Europa se sienta más segura ahora en los brazos de la OTAN. Otro elemento de importancia es la amenaza de un giro de 180 grados del Congreso norteamericano en materia de ayuda a Zelensky, después de las elecciones de medio término que llevaría a una salida al estilo Afganistán, que conduciría a un caos favorable a Moscú. Otra posible razón podría ser el ataque de Zelensky e Inglaterra a barcos de la flota del Mar Negro, por lo que Rusia suspendió su participación en la evacuación de trigo y otros productos agrícolas de los puertos ucranianos, disparando las alarmas de posible hambruna en la ONU. Por su parte, Joe Biden calificó de puramente escandalosa la decisión rusa y afirmó que agravaría la hambruna en el mundo. La ONU negoció ese acuerdo y ese debería ser el fin, dijo Biden a los periodistas en su estado natal Delaware, informa Reuters. María Zajarova respondió que Kiev no necesita la estabilidad mundial ni la seguridad alimentaria, porque de lo contrario todo el mundo se olvidaría de Zelensky. Por lo tanto, hacen tanto lo posible para que se acuerden de ellos, remarcó. El presidente ruso denunció que Occidente engañó descaradamente a las naciones pobres con el acuerdo sobre el grano. Estados necesitados como Somalia, Etiopía, Yemen, Sudán y Afganistán solo recibieron el 3%. El panorama actual muestra a una Europa agotada, diezmada y dividida con el virus de la disolución de la Unión Europea recorriendo los rincones del continente. Úrsula von der Leyen y Josep Borrell la tienen difícil y quizás se unan al Club de los Innombrables junto a Luis Almagro. Finalmente, la inminente llegada de las nevadas a las áreas operacionales es otro factor que podría ser determinante para el futuro curso de los acontecimientos. Este factor climático ya ha sido determinante en la historia militar de estos pueblos. Danos tu opinión. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es